El plan B con DJ Yo, cuando soy yo así crees El plan B con DJ Yo, DJ Yo con el plan B El plan B con DJ Yo, DJ Yo Te lo tiro pa' que bailes, pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes, pa' que tú veas que yo voy a toa Te lo tiro pa' que bailes, pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes Pa' que tú veas que yo voy a coar Ponme dos tragos en la barra pa' atender Que esa gata es mía, quiero ver cómo se enciende Dale uno más para ver cómo baila Gata, mira qué tiempo hace tu nalga Ole, eres de vos, DJ Joe, o ella quiere Que yo me la lleve, que la paqueteé Tira otra vez para ver si ella se arrebe Que yo me la lleve, que la sanungue Sanungue Te lo tiro pa' que baile Pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes Pa' que tú veas que yo voy a coar Te lo tiro pa' que baile Pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes Pa' que tú veas que yo voy a coar Yo la conocí y conmigo se va a quitar Cholo le mire sus ojos con carita de bella Me sigue mirando y no lo puedo evitar Lo conquisté yo a esa nena Es la chico la más bella Si sigo sepando soy capaz de cualquier cosa Por un beso de esa boca si pesa no lo valía Que muchas cosas lindas te dirigen el oído Pero más cositas lindas te diría por tu mirada Que el brillo de tus ojos se apodera de mi cuerpo Y ese rostro de tu piel se apodera de mi cuerpo Y eso le conocí y conmigo se va a quedar Cholo le mire sus ojos con carita de bella Desde que en la disco mami yo te vi Desde que te vi me gustaste a mi Me miraste sexy y sonreí Te invito a la barra y te conocí Desde que en la disco mami yo te vi Desde que te vi me gustaste a mi Tú te pones fácil y me pongo fácil Después de todo esto nos vamos por ahí Te lo tiro pa' que baile Pa' que te suelte que no baile sola Te lo tiro pa' que suelte Pa' que tú veas que yo voy a toa Te lo tiro pa' que bailes, pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes, pa' que tú vejas que yo voy a jugar Ok, de nuevo, el plan B con DJ Joe El plan B con DJ Joe, DJ Joe con el plan B El plan B con DJ Joe, DJ Joe con el plan B Fanta Fantasy 3, DJ Joe, DJ Joe, DJ Joe